¿La medicina estética te puede hacer los ojos más pequeños? Pues sí. Es muy comentado el efecto cara-almoadilla, cuando se pone ácido hialurónico en exceso en la cara, pero poco se habla de ojos pequeños por exceso de ácido hialurónico. Te explico. Debemos controlar muy bien la cantidad de volumen que ponemos en nuestra piel, porque eso va a cambiar la proporción del tamaño de tus ojos en la cara. Yo siempre prefiero unos ojos proporcionados que unos ojos pequeños por culpa de rellenar todos los tejidos que los rodean. Esto no quiere decir que no te trates, sino que te trates bien y que renuncies a la perfección. Como siempre te digo, mejorías del 50% son éxitos. Mejorías del 100% suelen ser no naturales siempre. Gracias.